Desde el sábado, desde el sábado a la tarde sin agua, sábado, domingo, lunes. Cuando decimos sin agua no es con poca presión. No, es sin agua. Es un hilito que no te alcanza ni a llenar el tanque, ni las duchas, ni el baño, nada. ¿Y esto comenzó de golpe? El sábado, el sábado a la tarde ya empezamos con el faltante, algunos con lo que tienen familias numerosas un poco más. Hay muchos que viven solos, les duró un poquito más el agua, pero ahora estamos todos en la misma. Y bueno, fuimos a hacer la queja a APSA y hasta ahora, en el momento, no hay ninguna solución. Le decían que podían haber cerrado alguna válvula, pero no sabemos ni si es eso, es otra cosa, pero estamos hace cuatro días sin agua. Se viene el feriado largo, que no más nos asusta, porque hoy es lunes, no, martes. Si esto lo arreglan hoy o mañana, no sé. ¿Solamente Garay al 700 o tienen noticias de algunos otros vecinos? No, 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 por el momento es Garay al 700 nomás. Puede que empiecen ahí sobre San Lorenzo, que haya algunos cortes, pero acá hay... Bueno, ¿y cómo se las arreglan? Porque sin agua, completamente sin agua, todo el barrio. Yo personalmente tengo una cisterna con un balde, saco un balde para un baño, un balde para el otro y punto. Hay que cocinar, hay que higienizarse... Eso, bueno, agua envasada. Bueno, acá me decía el otro vecino que los reclamos están hechos. Sí, por rotura y por falta de agua. En el caso de mi casa hicimos dos reclamos, porque te preguntan. Como no está la sede acá, te dicen, ¿y qué es? ¿Hay un caño roto? Y no sé, la agua yo no veo. Dice, bueno, igual vamos a hacerlo por rotura. Y después dice, vamos a hacer otro por falta de agua. Son números distintos. Pero la chica en La Plata, te imaginas que no... Y me imagino que en el barrio debe haber chicos, gente grande... Lo indignante, ¿sabés qué? Que vos llamás, todo, nadie dice, che, vamos a ver qué pasa. No ha venido nadie, ni siquiera preguntar. No, poner la cara, eso es indignante. Porque yo el viernes, cuando me llegó la factura de 600 y pico de mango de agua, la garpé. Clarito. Por un servicio que no tengo. Bueno, ¿y qué piensan hacer? Y vamos a ver qué medidas vamos a tomar. Ya que agua no se puede tomar. Es eso. No sé cómo se arregla esto. Tienen la manija asa, pero ni aparecen. ¿Se fue a hacer la denuncia? Sí, contame. Yo fui a hacer la denuncia, la queja personalmente. No llamé por teléfono, 0800. Ah, ¿fuiste personalmente? Yo fui allá, fui allá. Me dieron el papelito, me lo sellaron en el negocio y me dijeron que en el día venían. Que podía ser una pavada, una llave, un llavero que salió una válvula. Pero después te preguntan cuánta gente tiene problemas. Y si son tres, ¿qué no hay problema? ¿Son cuatro no hay problema? Tienen que tenerse 500. Dos mil. Yo no tengo agua. Cinco días. Cinco días sin agua. Sábado, domingo, lunes, martes. Y si esto no arregla no, ya te digo, hoy o mañana. El fin de semana, yo no sé, la Semana Santa vamos a tener así. Vamos a recordar. Hay uno no de cosas de agua. Vamos a recordar. No es que hay baja presión. No hay agua. Se le dice baja presión. No hay agua. No hay agua.